Música Señor Jensen cuéntanos cuáles son las expectativas de esta gran feria Bueno nosotros hace 8 años exactamente lanzamos la feria de la confesión mayorista al mercado con un fin específico y era atacar el mercado de contrabando, el mercado extranjero que estaba llegando a nuestro país especialmente al sector de San Vitorino y estaba acabando con la industria nacional curiosamente 8 años después la feria creció, está en un top superior estamos viviendo lo mismo con la llegada de diferentes comercios extranjeros la feria es fortalecer la industria nacional, fortalecer la mano de obra, generar empleo en nuestro país Claro que sí, bueno y que nos vamos a encontrar en esta feria De diferencia con las demás ferias que hemos realizado nos vamos a tomar la capital de la república, vamos a realizar una gran pasarela en la plaza de Bolívar con el apoyo de Propaís, del Ministerio de Comercio con el fin de mostrar lo que hacemos en Colombia, mostrar el producto colombiano y decirle a la gente, decirle a los que están viendo, el producto colombiano es mejor el producto colombiano es de calidad, el producto colombiano tiene diseño y tiene moda Me encuentro con Hernando Rodríguez, él es el director de esta octava edición de la feria del Gran San Bueno Hernando, cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar en esta octava edición? Bueno, muchas sorpresas, muchas sorpresas, realmente esta es la octava versión de una de las plataformas más importantes de la confección mayorista de Colombia, vamos a tener bastantes escenarios como lo son agendas académicas, pasarelas de moda muy estructuradas, ruedas de negocios y muchas sorpresas más Bueno, por ahí escuché que vamos a tener también artistas, ¿qué artistas nos van a acompañar en esta edición? Bueno, realmente nuestra feria, nuestro show siempre trae sorpresas no les voy a dañar todas las sorpresas, pero vamos a tener Pipe Bueno Oh Pipe, me encanta Bueno, es maravilloso, vamos a tener otras sorpresitas porque quiero que realmente vengan y visiten la octava feria de la confección mayorista del Gran San Claro que sí, y hablando más de diseño y tendencias, ¿qué vamos a ver respecto a moda? ¿Qué diseñadores nos van a acompañar? ¿Cuántos diseñadores vamos a tener en esta edición? Bueno, realmente este año es algo muy especial porque tenemos a muy buenos diseñadores colombianos que nos representan a nivel no solo Colombia, sino internacional como lo es la grandiosa diseñadora María Luisa Ortiz y por la parte masculina Lina Cantillo pero no solamente es que van a presentar una colección, es que articularon su moda con las marcas del Gran San entonces realmente estamos trabajando por la moda de Colombia Los invito del 31 de agosto al 3 de septiembre a nuestra feria, la más importante en Colombia en confección mayorista ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!